Tienen que apostar por el tema del fenómeno del niño. El hospital La Galita ya tiene nuevo director, se trataría del cirujano Antonio Solorzano Pérez, quien fue una de las propuestas del cuerpo médico para este cargo. Solorzano Pérez, médico cirujano destacado, ha sido director en Cajamarca y conoce las diversas problemáticas del nosocomio. Hace más de un mes hicimos una propuesta, una terna, pedido del señor Waldo, del gobernador Waldo Ríos. Marín me llamaba la atención que a ella demoraba mucho. Se propuso al doctor Ramal, se propuso al doctor Vitor Rizaga y al doctor Solorzano. Y tengo entendido que oficialmente ya llegó una comunicación por falsa dirección de nombramiento del nuevo director, que es el doctor Antonio Solorzano Pérez. Es un médico destacado, cirujano, de muchos años de experiencia en la localidad. Ha tenido varios cargos, fue director alguna vez, director regional en Cajamarca, si no me equivoco. Y creo que es bastante conocedor de la problemática del hospital, conoce la administración pública. Creo que esperemos que haga bien las cosas. Como cuerpo médico nos compete más que saludarlo, desear lo mejor para bienes. Y nuestra actitud será siempre de propuesta, pero de crítica, de control, como siempre lo ha sido. El presidente del cuerpo médico, Carlos Sánchez, espera que durante estos días pueda armar y exponer su equipo de trabajo, para que pueda asumir los diversos problemas del hospital La Calida, como la deficiente infraestructura del hospital, el plan de contingencia frente al fenómeno del niño y el brote de infecciones emergentes. Entonces estamos contentos con eso, como digo, esperemos que en estos días de reflexión él pueda armar su equipo, si no lo tiene ya, porque en toda nueva administración siempre hay que hacer un corte administrativo, creo que ahí coincidimos con él. Hacer las evaluaciones, las denuncias preexistentes, tiene que profundizarlas, porque son más de dos años de gestión, se han comentado de algunos vicios, que él tiene que decirnos en una reunión que tengamos. Tiene que apostar por el tema del fenómeno del niño, le corresponde un tema muy, muy incómodo, porque ahorita no hay mucho presupuesto, tiene que mejorar el hospital, porque con una lluvia tenaz probablemente el hospital se venga abajo, tiene que dedicarse a mejorar los techos sobre todo, los regalos, y está preparándose para una emergencia que pueda suceder en el problema del niño, enfermedades infecciosas reinergentes como el dengue, malaria, chikungunya, o otras enfermedades que tengamos que enfrentarlas, creo que es donde compete eso. Sobre la transferencia de más de 250.000 soles al gobierno regional, el presidente del cuerpo médico conversó con el nuevo director, resaltando que se va a evaluar de dónde proviene el dinero que se devolvería, y que si en caso se trata de los sueldos y beneficios legales de los trabajadores, se luchará por que no se concretice. Bueno, nosotros hablamos con él, el tema, él ha quedado en que eso se tiene que identificar bien de dónde viene ese dinero, digo, a qué pertenece, si es que pertenece a partidas de salarios, o de pago a internos como se sustentaba, o de algunos devengados, o algunas denuncias previas por Cepelio, por la 037, entonces eso no debe ser tocado, porque venden medio de los trabajadores. Pero lo que no está muy claro es que si esos 250.000 pertenecen al área netamente administrativa, no solo al hospital, sino a un plus que los administrativos se dan a fin de año, tendrá que discutirlo con ese ente administrativo del hospital, porque no afectaría a todo el hospital. Y eso no está muy claro, porque la gestión anterior, si bien ha salido a defender esto, todos hemos defendido, pero también se dio un tufío político para defender al actual director. O sea, ahí se trató de mezclar las cosas, por eso lamentablemente no fue el mejor momento, porque este tema ya data de tiempo. Pero creo que ya está resuelto, le tiene que hablar con claridad cuál es su posición, pero ahora ya estando dentro, él debe sacar toda la documentación para aclarar específicamente a qué corresponde realmente estos 250.000 que la región pide. tiene que apostar por el tema del fenómeno del niño.